Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy esperando que se conecten las personas. Vamos a esperar que se conecten hasta en vivo. Es el primer en vivo que hacemos aquí en YouTube. Entonces vamos a esperar que se conecten un poquito más de personas. Hola, hola. Hola, hola, bienvenido. Estoy esperando que se conecten más personas de donde nos ven. Carol, Viviana, ¿qué tal? Saludos desde Colombia. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Bienvenida aquí al en vivo. Es el primer en vivo que hacemos aquí en YouTube. Estoy esperando que se conecten un poco más de personas. No sé si ya estás suscrita aquí al canal, si no te invito aquí a que te suscribas, compartas nuestros videos y pues les dé me gusta a los videos. Entonces, bienvenidos, bienvenidos. Ya se están llegando un poco más de personas, se están uniendo más este en vivo. Saludos, saludos. Carol, hasta Colombia. Flora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos hasta Argentina. Te mando un fuerte abrazo desde Culiacán, Sinaloa. Luz del Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos hasta Colombia. Isis, ¿qué tal? Saludos hasta Panamá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Isis. Mari Hidalgo, ¿qué tal? Saludos hasta Puerto Rico. Le mando un fuerte abrazo. Aquí estamos en la consulta. Primero que nada, pues darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por apoyarme con mi canal. El canal a lo que acabo de comenzar y pues he tenido muy buena respuesta. Gracias a todos ustedes, a todos los nuevos suscriptores. Gracias por seguirme en las diferentes redes sociales. Gracias por compartir los videos. Gracias por darle me gusta. He tenido muy buena respuesta de ustedes. Me han dejado muchos comentarios. He tratado de contestarles a todos, pero por cuestiones a veces de trabajo y eso no puedo contestarles inmediatamente. Pero trato de contestarles por las noches. Entonces, muchísimas gracias a todos. Bienvenidos, la verdad. Y pues saludos, saludos. ¿De dónde nos ven? Dejen en los comentarios. Dejen en los comentarios también qué tema les gustaría que viéramos. He estado tomando en cuenta mucho lo que me han dicho. Mucha gente me ha dicho que algunos videos salieron con... Que no se escuchan muy bien por la cuestión del sonido y todo eso así. He estado checando todos esos detallitos. Entonces, gracias por las observaciones. Si tienen alguna otra observación, pues háganmela saber, por favor. Y pues vamos a tomarlos en cuenta. Ya que a final de cuentas, pues el canal es de ustedes y es para ustedes. Entonces, pues muchísimas gracias por todo el apoyo. María Elena Luna, ¿qué tal? Saludos hasta Monterrey. Te mando un fuerte abrazo. María Hidalgo, bendiciones para ti también y tu familia. Te mando un fuerte abrazo hasta Puerto Rico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya se están uniendo más personas. Ahorita no voy a hablar de ningún tema en específico. Igual, esperen en el próximo video. Tengo un video ahora para pacientes que tienen queratosis pilar o pieles rugosas, pieles resecas. Normalmente en los hombros, en el pecho, en las pompas. Entonces, para que vayan y lo chequen ahora en la tarde o noche. Ahí estará subiéndose el video. Para que estén pendientes, activen la campanita de notificaciones. Y pues ayúdenme compartiendo. Ayúdenme compartiendo los videos con sus amigos, sus familiares, sus amigos, sus novios, sus novias. Entonces, ayúdenme compartiendo para llegar a más personas. Y pues seguir creciendo aquí en el canal. Ahorita aquí estoy en el consultorio. Entonces, en un ratito que tuve que no hay pacientitos, pues aproveché. Betsy Martínez, ¿qué tal? Dice, soy de Colombia. Me gustaría que examinara de minoxidil. Me queda el 2% y si es eficaz en mujeres. Hay unas tabletas de minoxidil al 1% Betsy, que es la dosis y la adecuada. En el hombre es el 5% de las ten tabletas. También pudieras utilizarla en el spray al 5%, pero igual si lo checamos. En una chancita que tengamos, lo vemos. Marietal, ¿cómo se habla de la rosácea? Hay un video aquí en mi canal que dice rutina de skin care para pacientes con pieles delicadas o hipersensibles. Ese te puede servir, pero si vamos a hacer un tema de rosácea como tal. Ricardo Arteaga, me dice, Cali, Colombia, padezco de dermatitis atópica. Me han servido sus recomendaciones. Muchas gracias, doctor. Me da mucho gusto, Ricardo, que te sirvan mis recomendaciones. Sigue el canal. Te invito a que compartas nuestros videos para seguir creciendo y para llegar a más personas que como usted lo pudieran necesitar. Mauro Juárez, excelente su canal, dice desde México. Saludos desde Culiacán, Sinaloa, México. Te mando un fuerte abrazo. Y te invito a que te suscribas si no estás suscrito y me ayudas compartiendo los videos para llegar a más personas. Entonces, voy a estar haciendo en vivos aquí. Yo empecé haciendo en vivos en TikTok, pero yo creo que ya voy a empezar a hacer en vivos aquí en YouTube. Hablando de medicamentos, hablando de preguntas y respuestas. Aquí lo hago muy dinámico. Ahorita, pues, muchas personas no saben qué hago en vivo ni nada de eso, pero me conecto de vez en cuando y hablamos de temas, hablamos de productos, hablamos de qué hacer en cada caso. Me dejan preguntas, hacemos respuestas, entonces, recomendaciones y todas esas cosas. Me dice Yasmín Bernal. Buen día, doctor. Saludos desde Bogotá. Dios lo bendiga. Muchas gracias por contestar mi pregunta. Yasmín Bernal, muchísimas gracias a ti por estar aquí en el en vivo y te mando un fuerte abrazo. Te invito a que me ayudes compartiendo los videos. Olivia Soto, que me dice de Guanajuato, de informativo, si claro, su video, muchísimas gracias. Qué bueno que han sido de su agrado y le mando un fuerte abrazo. Le invito a que se suscriba aquí a mi canal. Flora Cremas me dice algún video para cuando... A ver, para cuando pueda de champú. Bueno, para caspa seca. La mayoría, a ver si me borrón, son para grasa. Puede utilizar Flora, un champú que se llama Beta Pirox Champú. No es tan agresivo. O si no, compre un champú de Ketoconazol. Yo normalmente con mis pacientitos comienzo con el champú de Ketoconazol. Y tiene muy buena mejoría. Si veo que con ese no responden, que hasta ahorita se han respondido a la mayoría. Ya les dejo uno más potente, uno más fuerte, uno dermatológico como Beta Pirox Champú. O que lo hable de ese champú. Le invito a que se suscriba a Flora. Karol Viviana Vargas me dice el tema que me gustaría que compartas es sobre la caspa cheborreica. Ya tengo uno, Karol, pero lo tengo en el TikTok. Voy a tratar de sacarlo de allá y me lo voy a subir aquí al YouTube para que lo cheques. Igual voy a tratar de hacer uno enfocado a ese, pero para en el formato de YouTube. Jenny Castillo me hice algún champú para que me crezca más el cabello. Y qué recomiendo para el acné adulto y cicatrices rojas. Bueno, champú para que crezca más el cabello. Hay una loción o un champú que se llama Dantapil. Son de la misma marca. La loción se aplica por las noches de 12 a 14 disparos. Y se deja ahí actuando. Entonces, sobre la piel limpia y seca. Entonces, por el cuero cabelludo, perdón, limpia y seca. Ahí se deja actuando. Esa ayuda fortaleciendo y estimulando la salida del cabello. Y ayuda que el cabello que tienes no se caiga. Y para la cuestión del acné, pues hay un video que dice rutina de skin care básica para pacientes con pieles con tendencia a acné. Te invito a que vayas y lo cheques. Aquí está en mi canal. Y te invito a que te suscribas, Jenny. Ayúdame compartiendo los videos, por favor. Cindy, Yamali López me dice, ¿Alguna vitamina que recomiende para subir de peso que no afecte en el tratamiento para acné? Solo uso Adapaleno, pero ya no tengo brotes. Puedes utilizar con encima Q10, Cindy. Son vitaminas antioxidantes que aparte de ayudarte con lo que me estás pidiendo, te van a ayudar con los procesos inflamatorios de la piel, el acné, mejora el aspecto de las uñas, la fortalece y también fortalece el cabello. Y de Rosa, te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Y te invito a que te suscribas. Y a mí me dice, Doctor, quisiera saber cuál jabón es adecuado para el rostro seco, sufro de hipotiroidismo, Dios lo bendiga. Hay un jabón que se llama Cleanant Sidra. Ese es para pieles normalmente irritadas por tratamientos previos de acné, pero te funcionaría excelente. O hay un jabón, un jabón dermatológico que se llama CeraVe, que el espumoso, ese está excelente para que te ayude a hidratar y no es irritativo. Daniel Ramo me dice, Hola Frank, ¿qué tal? Dice, gracias por tu trabajo y dedicación. Saludos de Chihuahua. Podría hacer un video para mantener la piel mixta más limpia. Claro que sí, Daniel. Igual te invito, te invito a que vayas y cheques un video que se llama rutina de skin care para pacientes con pieles con tendencia a acné. Ve y checalo y pues si tienes alguna otra duda o pregunta, me la notificas. Igual déjame en los comentarios y cualquier duda te la contesto. ¿Salen? Diana te mando fuerte abrazo hasta Colombia. Normo Herrera me dice, Hola, hola, tengo un niño de 5 años y le salieron unos granitos en la pancita. Si le están saliendo y le están saliendo más, ¿qué le pongo? ¿Qué le pongo? Ahí lo más ideal es que le... ¿Cuántos años tiene 5 años el bebé? El niño. Lávele las lesiones con un jabón líquido antibacterial para manos. Agarra el jaboncito, hace espuma, lave por encima sin tallar, deja que se seque, aplíquenle un spray antiséptico como microdacin spray antiséptico y luego aplique en un producto secante como la maicena ablante en polvo. Con eso debería de ser más que suficiente. Marilín Castellanos me dice, Buenas tardes doctor, te veo de República Dominicana. Saludos a la República Dominicana Marilín. Desde gracias por la respuesta sobre vitíligo. Bendiciones. Gracias a ti por estar aquí en el canal. Ayúdame compartiendo. Y pues ayúdame a llegar a más personas, por favor. Ayúdame compartiendo. Denle me gusta a los videos y suscríbanse a mi canal, por favor. Se los agradezco de antemano. Y muchísimas gracias por estar haciendo grande esto, por tener muy buena respuesta de ustedes en mi canal y pues por compartir los videos. María Elena Ortiz me dice, Doctora, excelentes videos. Protector solar para piel grasa. De Monterrey Mebolión me dice, puede utilizar, si es de piel muy grasa, hay uno que se llama Antelios XL de la Rocheco Sai. Ese es muy bueno, es un poco seco. A mí la textura me gustó, pero es un poco seco para mi tipo de piel. Entonces, si quiero uno que no sea tan grasoso, ese está excelente para usted. María Hidalgo me dice, Doctor, gracias por apoyarnos y de tan lejos, Dios lo recompense y podamos verlo. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias por estar aquí en el en vivo. Son muchísimas preguntas. Lo bueno que me están preguntando varias cosas. Tal vez no le voy a contestar a todos porque ahorita estoy en mi horario de consulta. Si llega pacientito, pues voy a consultar. Pero voy a estar consultando mientras pueda. Vamos a estar aquí consultando y respondiendo preguntas. Dice, Hola, Doctor. Dice, Patricia Ortiz. Hola, Doctor, yo tengo keratosis, pero están súper rojos los brotes. ¿Qué hago? ¿Te estás aplicando algún tratamiento, Alma? Si no, pues igual hay que ver porque si no te estás aplicando ningún tratamiento pero te estás exponiendo mucho al sorbo o a irritantes, hay que evitar la exposición y hay que cuidarse. Por ejemplo, te puedes aplicar agua termal. El agua termal ayuda como hidratante, ayuda para pieles atópicas, pieles resecas, pieles irritativas. Así como viene, mételo al refrigerador y aplícate en forma de rocío en caso de molestias. ¿Cuáles molestias? Ardor, dolor, comezón o resequedad. No sé si se quedó contestada su pregunta, Alma Patricia, y le invito a que me ayude compartiendo los videos. Iris Rosa me dice, ya estoy suscrita, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Karina Luna me dice, doctor, ¿qué me recomienda para...? Tengo como un hongo en la cabeza, y se me hace como una ronche y descamación, se me cae mucho el pelo. Probablemente se trate de una dermatitis aborreica, Karina. Lo ideal siempre, siempre, es acudir a la consulta, ¿no? Eso siempre va a ser lo ideal. Pero igual, aquí mi recomendación, normalmente las recomendaciones que yo dejo son recomendaciones que yo sé que a un paciente no le van a hacer daño, ¿sí? O que, por ejemplo, digamos, si yo le tengo un shampoo y les causa irritación, lo pueden suspender inmediatamente y no va a causar mayor problema. Pero siempre lo ideal, la invitación, es que acuden a consulta, le den el diagnóstico más adecuado para dar el tratamiento más adecuado, ¿no? Probablemente si sea algo que se llama dermatitis aborreica, te recomiendo que te laves tu cabecita con un shampoo de ketoconazol. El shampoo de ketoconazole es de venta libre, lo venden en cualquier farmacia y es muy barato. Entonces, a la hora del baño, a la hora del shampoo, haces espuma, haces un pequeño masaje, haces espuma en la cabecita y te lo dejas por dos a tres minutos y luego lo enjuagas. Y luego te puedes aplicar microdacines pre antiséptico porque normalmente la dermatitis aborreica es causada por un hongo. Entonces, el honguito este, todos lo tenemos, pero no todos nos dan capa. ¿Por qué? Porque pues depende de varias cosas, de exposición, depende, por ejemplo, de los cuidados, depende de si se nos bajaron la defensa porque manejamos mucho estrés, ansiedad, depresión, emociones fuertes, todo eso. Recuerden que toda la cuestión emocional disminuye o agudiza lo que son los cuadros dermatológicos, entonces hay que cuidarse bastante del sol, ¿sale? Me dice Nelcy Morales, hola, saludos de Colombia, te mando un fuerte abrazo, gracias doctor por sus maravillosos tips, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, ayúdame compartiendo los videos y si no estás suscrita, le invito a que se suscriba. Alisur me dice, hola doctor, buenas tardes, saludos de Ecuador, una fuerte abrazo hasta Ecuador. Iris Rosa me dice, me encanta tu video, muchísimas gracias, gracias por estar aquí, gracias por suscribirse, Adalberto Suárez me dice, hola, buenas tardes, le estoy observando desde Puerto Rico, muchísimas bendiciones, bendiciones para ti también, Adalberto, y pues te mando un fuerte abrazo y te invito a que me ayudes compartiendo los videos para llegar a más personas. Guadalupe Torres me dice, hola doctor, gracias por pensar en nosotros, muchísimas gracias a usted por estar aquí en el en vivo, muchísimas gracias por estar suscrita y le invito a que me ayudes compartiendo los videos para llegar a más personas, para hacer crecer el canal y pues bendiciones para todos ustedes y a todos los que están aquí y se tomaron el tiempo de estar en mi en vivo, pues les agradezco de todo corazón. Ahorita, aquí está mi consultorio, ya lo conocen varios y a los que vieron mis videos pues ya vieron que aquí es mi set de grabación como tal, entonces pues bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a seguir contestando. María Valadez me dice, ¿qué es bueno para evitar las expresiones de arrugas? Bueno, principalmente hay que cuidarse del sol porque acuérdense que la exposición al sol es acumulativo, algo que no sabe la gente es que el daño solar es acumulativo y es irreversible, o sea, ya no se cura, ¿sí? Entonces lo que hay que tratar de hacer es tratar de evitar la exposición solar. ¿Por qué? Porque las exposiciones van causando daños desde leves hasta graves. Leves, por ejemplo, manchas o arrugas, eso es lo leve. Ya después, intermedias, digamos unas lesiones premalignas que se llaman queratosis actínicas y malignas pues ya que usan epitelioma vasocelulares que ya son de cáncer de piel, pues entonces pues hay que tener muchísimo cuidado de la exposición solar. Puedo utilizar, ya no me salen en los comentarios, aquí están, a ver, puedo utilizar María Valadez algo que se llama Erifotona AK-NMSC fluido, es un fotoprotector y es un reparador de daño solar, le ayudará bastante y pues aparte complementelo con un protector solar FPS 50 más, el que sea de su preferencia. Hay varias marcas muy buenas, ya he comentado muchas en mis videos, pero pues hay otras marcas también. Me dice también algún video de derivados de vitamina C, diferencias y cuáles prefieren. Muchísimas gracias Flora, lo tomaré en cuenta, vamos a ver si hacemos el video. Norma Herrera me dice mil gracias, seguro que lo comparto, muchísimas gracias. Kenia Reyes te mando un fuerte abrazo hasta Honduras. Eloisa Franco me dice buenas tardes para hablar de serum por favor. Claro que sí, lo vamos a hablar de diferentes tipos de serum hidratantes, voy a estar tratando de hacer videos más seguido y en vivo voy a tratar de tener productos, ahorita tengo algunos aquí, pero la finalidad de este video no era hablar de ningún tema, era darle las gracias por lo pronto y pues irnos conociendo poco a poco. Jenny Castillo me dice, ¿en dónde consulta doctor? Consulto en Culiacán, Sinaloa. En Costa Rica, Culiacán, Sinaloa, no es tal como en Culiacán, es como 30 minutos de ahí, yo vivo como en un tipo, un ranchito, sindicatura, entonces aquí es donde consulto. Y en Culiacán pues veo por paciente citado. Dice, hola, buenos días, soy de México, Ciudad de México, le mando un fuerte abrazo y bienvenida. Norma Herrera, like, 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 muchísimas gracias, abrazo, 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 preso un like y ayúdame compartiendo por favor y suscríbase a mi canal. Guadalupe Torres me dice, doctor, ¿por dónde empiezo a cuidar mi cutis? Tengo 55 años, mi piel es seca y me gustaría darle más hidratación, más luminosidad, más luminosidad, si es posible, claro que sí. Si tiene manchitas en su piel o si no tiene manchitas, bueno, pues va a depender. Si tiene manchitas en su piel por exposición solar, empiece con el Ifotona, acá, guión, NMSC fluido, que es un fotorreparador, fotoprotector, ¿sí? y lo puede complementar con un protector solar FPS 50 más, Avene, Matt Perfect Color, a mí me gusta bastante, la verdad, ha sido de los protectores que más me han gustado y pues puede aplicarse algún serum hidratante, hay uno que se llama Mineral 89, se llama Mineral 89 porque trae el 89% de agua volcánica, trae minerales y aparte trae azudio hidrolónico, entonces ayuda como antioxidante, reparador e hidratante. Este se aplica sobre la piel limpia y seca, en una o dos gotitas se lo aplica sobre su dedo y con un pequeño masaje la aplica sobre las partes lesionadas, ¿sale? Me dice Nelsi Morales, hola, muchas gracias, te saludo desde Colombia, mi hijo de 14 años tiene acné en los cachetes y brazos, estoy usando CeraVe. Ok, Nelsi, hay un video ahí que dice rutina básica de Skincare para pacientes con pieles con tendencia acné, le invito a que vea y lo cheque, ahí le dejo recomendaciones, le dejo tipos de, diferentes tipos de jabones y cómo es el cuidado como tal, ¿sale? Vaya y chequelo. Murad, dice, Murad, hola, yo sufro de acné a los 30 años que tengo todavía, me persigue uno mucho, ¿qué me recomendaría? Y también las manchas que me deja para, ah, ok, y también para las manchas que me dejaría para desaparecerlas y tener un rostro mejor, bueno, lo ideal, hay un video, Murad, de este, igual, te invito a que vayas y cheques el video de pieles, de rutina de skin care para pacientes con pieles con tendencia de acné, checa ese, y hay otro que dice cómo eliminar marcas y cicatrices en pacientes que tuvieron acné o que tienen acné, entonces te invito a que cheques esos dos videos y pues ahí puedes encontrar recomendaciones, pero igual te puedes lavar tu cara con acné, jabón, te enjuagas y te secas y luego te puedes aplicar desde un reparador, por ejemplo, hay uno que se llama clenandescom medometas perfecciones, puedes utilizar eso, María Elena Luna Morales me dice, doctor, mi pregunta es, ¿qué se puede hacer para quitar definitivamente unas verruguitas en la barbilla? A mi hija se le han quitado, pero después de un mes van a salir y ya estoy suscrita, María Elena, hay que ver qué tipo de lesiones son, porque hay unas lesiones, unas verruguitas que son asintomáticas que son, que es de mucha gente que dice cabezas de Elena, se llaman fibromas, laxos o acrocordones, normalmente salen pacientitos que están, no, bueno, una es por cuestiones hereditarias, dos por cuestiones irritativas, tres por cuestiones metabólicas, por ejemplo, pacientes que están gorditos, que sudan mucho, que usan cadenas, que tienen diabetes, son multifactoriales, no hay una causa en específico, ¿cómo se quitan? Pues hay tratamientos desde tópicos, como hay un medicamento que se llama Cifermel Antiverrugas, ISDIN, ese se aplica puntualmente sobre la verruguita, pero es más tardado y hay que tener muchísimo cuidado, ¿por qué? porque es un líquido, viene como en una presentación así como este, esto es un aromatizante, pero viene así como en un botecito parecido a este, es líquido, con un botoneta, con un palillo picadiente, se aplica sobre las lesiones, pero el problema de esos medicamentos es que si se chorrea o se escurre o se corre hacia la piel sana, puede causar quemaduras, entonces yo las quito con electrocirugía, con electrocirugía, eso es lo más ideal, pero siempre, siempre hay que valorar la cuestión metabólica, que la vea su médico porque puede ser una resistencia a insulina y eso puede estar causando las lesiones y si sigue con eso, o sea, digamos, yo les quito las lesiones, pero si no corregimos la causa principal, van a volver a salir, entonces hay que tener cuidado, Tina Morales, me dice Tina Morales, Franco, desde Cali, te mando un fuerte abrazo, hasta Cali, dice Murat, saludos desde Perú, te mando un fuerte abrazo, hasta Perú, ayúdame compartiendo, por favor, María me dice, saludos desde Monclova, Coahuila, un saludo hasta Monclova, Coahuila, te mando un fuerte abrazo y te invito a que te suscribas a mi canal y me ayudes compartiendo, muchísimas gracias, un montón de mensajes, muchísimas gracias por todo el apoyo, muchísimas gracias por comentar aquí en los, bueno, en los comentarios vaya la redundancia, dice Luz del Pilar, me dice, doctor, todo lo que usted está recomendado lo consigue uno en todos los países, por ejemplo, Colombia, normalmente Luz, puesto medicamentos que yo indico son medicamentos que yo conozco aquí en México, yo estudié en el centro dermatológico de aquí de Culiacán, Sinaloa, entonces, son medicamentos que yo he visto cómo funcionan en los pacientes, he visto que han tenido buena mejoría y por eso lo recomiendo, si yo no recomiendo ningún, de hecho los productos que yo recomiendo, la mayoría yo los he utilizado, la mayoría, entonces, yo los utilizo primero y si veo que me gusta la textura, ya hablo de ellos, si no, no, si no, no recomiendo medicamento mucha gente dice que mis videos están patrocinados, no, ojalá estuvieran patrocinados, pero no están patrocinados, yo hablo de los productos porque sé que son buenos y sé que me han funcionado con mis pacientes, entonces, yo hablo de medicamentos en general y normalmente los laboratorios de los que yo he hablado son laboratorios que están a nivel, pues tienen casi a nivel mundial, entonces la mayoría sí se pueden conseguir, se pueden conseguir, pero ya sería cuestión de buscarlos, la verdad, porque a veces me preguntan, doctor, ¿y lo puedo conseguir en tal parte? pues a veces sí desconozco esa información, pero sí, yo creo que sí lo puedo conseguir en Colombia. Karina Luna me dice muchísimas gracias, doctor, Dios lo bendiga, ok, igualmente Karina, te mando un fuerte abrazo, disculpa, no, 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 no leía bien lo que está escrito, pero muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y Dios te bendiga a ti también y a tu familia. Aridai Martínez me dice, doctor, yo ya no encontré, a ver, yo no encontré sobre preguntas y respuestas de usted, no entendí, Aridai, como, yo ya no encontré, no entendí esa parte, no entendí esa parte, pero igual si tienes alguna duda o pregunta, déjamela aquí en los comentarios y pues la trataré de contestar. Aurelia López me dice, hola doctor, saludos desde Tijuana, le mando un fuerte abrazo, me gusta mucho su video, muchísimas gracias Aurelia, tengo familia en Tijuana, ahí en el, ahí por las 5 y 10, ahí tengo familia, entonces le mando un fuerte abrazo especial hasta Tijuana y pues ayudame compartiendo los videos, por favor, Andrea López me dice, hola doctor, desde Miami, Florida, te mando un fuerte abrazo Andrea, te invito a que te suscribas a mi canal y pues me ayudas compartiendo el video, Lucero Martínez, Colombia, te mando un fuerte abrazo, ayúdenme compartiendo los videos con tus amigos y tus familiares, por favor, para llegar a más personas y suscríbete a mi canal, Iris Rosa, cuídate también, te mando un fuerte abrazo, Andrea López me dice, doctor, yo ya vi su video del retinol y el paño y las manchas, ¿cómo se podría comprar la crema Triluman sin receta? Usted daría receta, gracias. Eso ya depende, no sé si la encontraste, pero si ocupas esa crema, yo creo que lo ideal y ocupas receta porque no sé, hay parte donde se ocupa receta, hay parte donde no, eso va a depender del país, va a depender de la farmacia y va a depender pues de cómo están regulados los medicamentos en diferentes partes, entonces, pues sería cuestión de que fueras con algún médico y pues te dieran una receta, ¿sale? Previa valoración, que es lo ideal, ¿no? La Triluman crema, como comentario y sugerencia, se aplica en capa fina por la noche a tolerancia en capa fina, ¿qué quiere decir? Me aplico la Triluman crema en la noche, me empieza a irritar, me da descamación, el refrecimiento, me empieza a arder, la retiro y al día siguiente por la noche la vuelvo a aplicar hasta que mi piel la vaya tolerando toda la noche, ¿por qué? Porque si me la aplico y me está quemando y me la dejo, me va a causar una quemadura o me va a causar mucha irritación o al contacto con el sol, por ejemplo, no se aplica en el día porque el contacto con el sol puede aumentar la mancha, entonces hay que tener muchísimo cuidado y eso sí, cuando se aplican retinoides como la Triluman crema se tienen que aplicar fotoprotector, ¿sale? Y mucha gente dice, he visto en los comentarios que dicen, doctor, es que yo estuve utilizando la Triluman, me quitó las manchas pero cuando la suspendí me volvieron a salir, bueno, sí, porque cuando utilizas ese medicamento tienes que continuar con los cuidados del sol porque si, digamos, tienes cuatro meses y ya la manchita ya desapareció, tiene tu piel bien y todo, no hay ningún problema, pero me fui a la playa, se me olvidó, no me dio el protector solar, y estuve en la posibilidad, al rayo del sol directo, pues de esos cuatro meses que llevabas de evolución o mejoría, pues probablemente se echaron a perder, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Carlos Viviana Vargas me dice, ¿qué tomo de qué? Perdón. Me dice Minerva Galavis, buenos días doctor, bendiciones desde los moches Sinaloa y compartiendo sus tips, muchísimas gracias, tengo 55 años, quiero usar algo para arrugas y manchitas, cómo usar retinol hidroquinona. Yo le recomiendo mejor que utilice Minerva erifotona, acaxión, NMSC fluido y un protector solar FPS50+, como Avenema Perfect Color, ese sería, sería mi recomendación, antes de la hidroquinona, porque son irritativos. María Sánchez me dice, hola doctor, gracias, yo tengo un problema, padezco mucho sebo y me pica mucho la cabeza, me dice, se me está cayendo mucho el cabello, soy María Sánchez de Venezuela, te mando fuerte, abrazo María, hasta Venezuela, y pues, compra un jabón, un champú de catoconazol y lava tu cabeza, tu piel cabelludo, abra el champú, haces espuma, lo aplica, lo dejas por 2-3 minutos y luego lo enjuagas, porque se puede tratar de una dermatitis seborreita, entonces eso causa caída del cabello, si es mucha la caída del cabello, puedes complementar con cuencima Q10, por ejemplo, tabletas, una tableta por las mañanas, 30 minutos antes del desayuno, por hasta 3 meses. David López, te mando un fuerte abrazo hasta Tabasco, México, y pues te invito a que te suscribas y me ayudes compartiendo los videos, a todos los que están aquí en el en vivo, los invito a que se suscriban si no están suscritos y me ayuden compartiendo los videos, por favor, dejen sus comentarios, dejen me gusta en los videos, esperen el video del día de hoy, va a ser de queratosis pilar o pieles hiperrugosas o con, con robustidades más que nada, tratamientos, recomendaciones y todas esas cosas, Yuri Cortés me dice, hola, saludos desde Guanajuato, te mando un fuerte abrazo, yo viví por aquellos rumbos, Yuli, viví en Irapuato cuando estaba chico y pues te mando un fuerte abrazo y te invito a que te suscribas a mi canal, Cindy, Yamali López, me dice, me lavé la cara con el aire, Agneforming, insert, se la ve que tiene un 4% de peroxido de benzoylo, luego me puse la paleno en la mañana y me volví a lavar con ese jabón y se me puso la cara roja y me ardía mucho, sí porque te estás aplicando un producto irritativo que normalmente no se debe aplicar en el día, aplícalo nada más por las noches en capa fina y a tolerancia, dice Marilín Castellana, estoy suscrita y activé la campanita desde ayer, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, Marilín, fuerte abrazo, especial, Rosalina Ramírez, me dice, hola, buenas tardes, me puede recomendar un shampoo sin tantos químicos para la caída del cabello, pues está el shampoo que se llama la onda pil champú, la onda pil champú está bien o si no, puede aplicar el lambda pil, o si no, nada más aplica por las noches sobre la piel que ayuda, me dice, desde Londres, gracias soy nueva por aquí, muchísimas gracias, les invito a que se suscriban y le invito a que me ayuden compartiendo los videos para llegar a más personas, ayúdenme a crecer el canal por favor, ayúdenme, pues apóyenme con mi canal para seguir haciendo videos, la verdad me gusta mucho hacer videos, sí, me gusta mucho hacer videos, nunca esperé una respuesta tan positiva aquí en YouTube, que lo cual se los agradezco, la verdad, se los agradezco de antemano y pues mi canal está creciendo, muchísimas gracias y pues esperamos, esperamos seguir haciendo videos, ya en este mes, en el mes de marzo ya empiezo mi especialidad, empezamos la especialidad, este, ah, como dato, como dato, muchas personas me están preguntando, doctor, usted es dermatólogo, no, yo no soy dermatólogo, yo siempre soy bien claro con los pacientes, igual con los pacientes de dermatología, yo soy médico general, pero tengo experiencia en dermatología porque estudié cinco años en el centro dermatológico de aquí de Culiacán, entonces, he visto muchísimos pacientes de dermatología, desde pacientes con cáncer de piel, pacientes con psoriasis, pacientes con lepra, pacientes con dermatitis por contacto, un montón de pacientes con acné, un montón de pacientes con dermatitis irritativa, dermatitis del pañal, entonces, etimas, son, son muchas enfermedades que muchas veces uno como médico general no las domina como tal, pero como yo tengo mucha experiencia porque estuve con uno de los mejores dermatólogos de aquí de Culiacán, uno de los doctores más reconocidos, que es el doctor Guillermo Morayla, el doctor Guillermo Morayla son dermatólogos, son dos, es el papá y el hijo, el papá es uno de los mejores dermatólogos aquí en Culiacán, es un doctor, es dermatólogo, pero es leprólogo, y el hijo del que yo aprendí la dermatología clínica, él es dermatólogo, micólogo, es micólogo, entonces, pues agarré muchísima experiencia de ellos, les agradezco a ellos toda la experiencia que tengo, y pues gracias a ellos también puedo ayudarles un poquito a ustedes compartiendo un poco de lo que sé. me dice Le Pristel, dice doctor, por favor subo un video explicando un tratamiento para la piel mixta, para personas jóvenes, estoy por mis 20's, y quiero comenzar a cuidar mi piel, hay un video, bueno, te puedo decir que puedes aplicarte, puedes lavar tu cara con jabón, o digo, con gel espumoso de cera B, te enjuagas, si te secas, aplícate, mi decoración está en antiséptico, y por las noches aplícate maicena blanca en polvo, si es que la venden ahí donde vives, la maicena blanca en polvo ayuda como antiinflamatorio, elimina el exceso de humedad a las bacterias, a los hongos, les gusta la humedad, entonces si quitamos eso, menos riesgo de infección, y aparte es calmante, ayuda a calmar el ardor, dolor, comezón, reacrecimiento, resequedad, y todas esas molestias que pudieran presentarse. Carolina, saludos, te mando fuerte abrazo a tu ciudad de México, y gracias a ti por estar aquí, ayuda compartiendo los videos por favor, me dice Flora, creen más un video contando sus historias de las peores cosas que vio en su consultorio, pues he visto muchas cosas, la medicina nunca me deja de sorprender, pero si hay casos interesantes, he subido casos que están un poquito interesantes, pero en el TikTok me lo suspendieron, en la cuenta del Facebook me la bloquearon hace poco porque subió un procedimiento que no era para mi como que muy gráfico, pero bueno, me lo suspendieron, y por eso trato ya no subir ese tipo de contenido, cuando me preguntan, doctor, ¿hace consultas en línea o cómo lo puedo contactar? No les pongo mi número por aquí ni nada de eso porque ya en TikTok, no sé si aquí también se pueda, si pueden déjenme en los comentarios porque yo la verdad desconozco, no sé si puede convertir información personal, porque en el TikTok una vez estaba haciendo un en vivo y alguien me preguntó, doctor, ¿dónde lo puedo contactar? Le puse mi número ahí en el chat, y cuando menos pensé se canceló el en vivo y pues por eso ya trato de no poner información por aquí, pero igual pueden ir a mi página doctor Francisco Arce, igual ayúdenme en mi página por favor, ahí en la página de Facebook, búsquenlo como doctor Francisco Arce y denle me gusta a la página, ahí irme a llegar a los 10 mil suscriptores ahí, por favor, y pues les mando un fuerte abrazo especial para todos ustedes, Mario Galvez me dice saludos desde California, te mando un fuerte abrazo Mario, saludos a California, Ana Forero me dice hola, ¿qué tal? te mando un fuerte abrazo hasta Colombia, Ana, fuerte abrazo hasta Colombia, ayúdenme compartiendo los videos, Naide Rodríguez me dice, ¿qué tal? saludos de Venezuela, te mando un fuerte abrazo hasta Venezuela, Naide, Gler05 me dice, hola, ¿qué tal? ¿cómo has estado? Dino, saludas, te invito a que te suscribas, Francisca Bojorquez, saludos de Guasave, saludos hasta Guasave, tengo un amigo, te mando un fuerte abrazo, José Jiménez me dice, de Piura, Perú, no me respondió mi inquietud, realmente Jiménez, déjame la inquietud aquí y trataré de contestarla, José, disculpe si no me contesté, pero no tengo a veces tanto tiempo o se me pasa a veces algún que otro comentario y no los contesto, entonces por eso, pero siempre trato de contestar a la mayoría de las personas que han dejado sus comentarios, Penalope Núñez me dice, hola, saludos desde Ciudad de México, tengo verruguitas en el cuello y ojos, ¿qué puedo hacer? ¿hay formas de consulta por videollamadas? sí, claro que sí, debe ser lo que les comentaba, sí me pueden ver por videollamadas, los puedo ver en línea, he visto pacientes en esta semana desde Brooklyn, Nueva York, desde Florida, mire otro paciente que era de, ahí se me fue el nombre, de Ohio, entonces, sí veo pacientes en línea, pacientes de dermatología y pues, los veo por videollamada, si quieren, si quieren más, más información, vayan a mi página de Facebook, Doctor Francisco Arce y ahí están los, las formas de contacto, ahí está mi número, mi número, perdón, telefónico para que se contacten conmigo por WhatsApp, no me doy abasto con tanto, con tanto mensaje, son muchísimos, muchísimas gracias por estar aquí al pendiente y por, gracias a todo lo que están comentando y compartiendo el video, por favor, Lucero, Martínez me dice, así es de Colombia por Mercado Libre, excelente, entonces en Colombia si hay Mercado Libre, excelente, entonces si ahí lo puedes comprar, si lo puedes comprar, la verdad no sabía que Mercado Libre tenía un alcance tan grande, pero pues, qué bueno que si llega hasta allá, Lucero, Estela Orozco me dice, gracias por sus videos informativos, Dios lo bendiga desde Cali, Colombia, te mando un fuerte abrazo, ayúdenme compartiendo y le invito a que se suscribas si no estás suscrita a mi canal y pues, ayúdenme invitando a sus amigas, a sus conocidos, a sus amigos, a sus vecinos, entonces, ayúdenme compartiendo los videos, por favor, Nelcy Morales me dice, con humildad de este doctor, Dios te bendiga, muchísimas gracias por estar aquí en el en vivo, te mando un fuerte abrazo, Nelcy, Marilena Luna Morales me dice, gracias por estar en el en vivo, le mando un fuerte abrazo y pues, le agradecería que me ayude compartiendo los videos, Marta, Marta Castro López me dice, los saludos desde Bogotá, Colombia, te mando un fuerte abrazo hasta Bogotá, Colombia, Marta, Iris Rosa me dice, así es bien un vídeo, me encanta, muchísimas gracias Iris, te mando un fuerte abrazo, José Jiménez dice, tengo una herida en el rostro y el médico general me ha derivado al dermatólogo por los bordes irregulares que tengo y no sé qué, no sé qué puede ser, bueno, José, lo ideal es valorar la lesión, yo te puedo dar recomendaciones, pero siempre, siempre, siempre lo ideal es valorar la lesión, ¿por qué? porque, pues hay que ver si es una cicatriz que lo oiden, hay que ver si no es un proceso inflamatorio, hay que ver si no es un proceso de este irritativo, hay que ver si es una mancha, hay que ver si es una cicatriz, entonces todo eso, dependiendo de eso, hay diferentes tratamientos que van desde tratamientos tópicos hasta tratamientos láser o por radiofrecuencia y que ya son medicamentos ya de especialidades, pero si lo ideal sería valorarlo, José, si Visco Barrugias me dice, hola desde la Ciudad de México y gracias por compartir conocimientos que hay que aprender, muchísimas gracias, lo hago con todo el corazón, la verdad, y pues muchísimas gracias a todos por el apoyo, de nuevo les reitero que pues gracias a ustedes está creciendo mi página y también está creciendo mi canal y pues muchísimas gracias de antemano, muchísimas gracias, gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias a los nuevos suscriptores a irme compartiendo con sus amigos, con su vecino, con sus novios, con los que les cae bien, con el que les cae mal, con toda la gente, ayúdenme compartiendo los videos para llegar a más personas, por favor. Me dice, la piel de gallina, Glery05 dice, la piel de gallina en cara de un niño se puede tratar con CeraVSA, vea el video que voy a subir ahora y ahí va a estar la respuesta, pero sí, sí se puede tratar, sí se puede tratar, ahí le voy a dejar algunos medicamentos, algunos cuidados para que espere el video de hoy, de... queratosis pilar, Janet Sierra me dice, saludos doctor, desde Tamaulipas, tengo un fuerte abrazo hasta Tamaulipas y pues dice doctor, una pregunta, ok, házgala sin problema, Diana me dice, tengo manchado el cuello por resistencia de insulina, ¿qué puedo usar? ya estoy tomando medicamento, pero para quitar la mancha, nada, mejorando la cuestión metabólica, debería ir disminuyendo la manchita, pero puedes utilizar una crema que se llama, no fue el nombre, déjame recuerdo, ay no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, puedes utilizar por ejemplo, la erifotona pudiera utilizar, un protector solar también te podría ayudar, hay una esa área, pero hay una que se llama, ah ya me acordé, pigment bio de bioderma, esa es para rostro y cuello, entonces esa la puedo utilizar, es una crema despigmentante, que se aplica por las noches, por las noches en capas finas, sobre la piel hipertigmentada, pero como te digo, lo más ideal Diana, en tu caso, es mejorar la cuestión metabólica, a Fernández me dice, saludos desde España, te mando un fuerte abrazo, desde España, y ayúdenme compartiendo por favor, Janet Sierra, Janet Sierra, pues haz la pregunta sin problema, déjala ahí, Annie Pal me dice, buenas tardes Doc, lo veo desde Nezahuacoyotl, Estado de México, muchísimas gracias y bienvenida, a mi canal, Carla, Débora me dice, saludando desde Nuevo México, saludos hasta Nuevo México, Ava Lux de España, te mando un fuerte abrazo hasta España, Marcela Rojas, saludos hasta Chile, que tal, Francisco Reyes, que tal, saludos hasta Chihuahua, Chihuahua, Paola Galindo, donde consulta me dice, en Culiacán, Sinaloa, pero podemos verla en línea también, si gusta, si es Covarrubia, me dice Doc, habrá alguna crema que ayude, para la facilidad de la piel, si hay una que se llama, Woman is Dean reafirmante, esa, Woman is Dean, yo la he utilizado, pero la crema antiestría, si la verdad, si funciona, si funciona, entonces, es una marca muy recomendada, y segura, si te la recomiendo, me dice, Anipal, dice, disculpe, usted puede hablar sobre algún tratamiento, o remedio para los hongos de las uñas de los pies, claro que si, próximamente, va a ser uno de los videos que siguen, entonces, ahí para que estés pendiente, active la campanita, y suscríbete a mi canal, María Victoria Osorno, me dice, hola saludos de Colombia, te mando un fuerte abrazo María, hasta Colombia, y Anet Sierra, me dice, doctor, una crema para hombre mayor, que tiene buen entrenamiento, cuál sería buena, pero crema hidratante, crema reafirmante, crema anti pigmento, si es crema hidratante, será B crema hidratante, pudiera ser, igual, le invito a que vaya y cheque, la rutina de skin care, es un video que subí ayer, creo, antier, perdón, para pacientes con piel madura, para que sepa algunos cuidados, que pueden llevar, y chequenlo, Marcela Roja me dice, doctor, que opina de la alta frecuencia capilar, sirven algo para la caída del cabello, depende, si, si puede decir, puede estimular un poco, pero, hay que hacérselo con alguien que sea, que sea profesional en el procedimiento, no es para todos los pacientes, y pues, hay que ir a valoración médica, hay que ir a valoración médica, porque, porque todos los procedimientos dermatológicos, pueden tener efectos adversos, o pueden tener algún proceso inflamatorio, que puede ser contraproductivo, contraproducente, sale, me ha tocado muchos pacientes, que están en limpieza faciales, que se hacen radiofrecuencia, o que se hacen, terapia enlace en la cara, que no lo ocupaban, y al final, terminan empeorando el cuadro, y se complican, y al final de cuentas, si van por acné, ya no les interesa tanto el acné, lo que le interesa, es mejorar la mancha, la quemadura que les causó, el procedimiento, me dice, Anipal, me dice, no me llegó la notificación, de su en vivo, de casualidad, entre a YouTube, y lo vi, muchísimas gracias, igual pues bienvenida, y pues activa las campanitas, por favor, Norma Herrera, me dice, también soy de Irapuato, ok, bueno, ahí vivía yo, hasta que, más o menos, hasta que iba en el kinder, y después me vine, para acá, para Culiacán, para acá, para Culiacán, Sinaloa, Norma Herrera, me dice, ok, ya lo contesté, Lidia, ya la me dice, hola, buen día doctor, yo tengo una hiperpigmentación, después de una quemadura con vapor, que puedo aplicar doctor, para disminuir la mancha, muchas gracias doctor, por sus atenciones, puede aplicar, bueno, hay que aplicar, podemos aplicar la, la de esta pigment bio, de Bioderma, es una crema, que es para pieles hipersensibles, para pieles delicadas, y una crema despigmentante, que se aplica por las noches, esa la pudiera utilizar, y utiliza un buen protector solar, Lidia, ya la muchísimas gracias, ayuden compartiendo, y suscribanse a mi canal, y Marcela Rojas, me dice, doctor, que opina del alta, ya lo contestamos, Liz, Liz, que tal, me dice, saludos de Panamá, te mando un fuerte abrazo, hasta Panamá, Emily Velasquez, me dice, gracias por su tiempo, doctor, gracias a ustedes, por estar aquí, y puedes compartir mis videos, y por ver mis videos, más que nada, no, esperen el nuevo video, de queratosis pilar, el día de hoy, igual, ayúdenme viéndolo, ayúdenme compartiéndolo, ayúdenme a crecer mi canal, y pues, muchísimas gracias, y bienvenidos, a todos los nuevos suscriptores, me dice, María Victoria Osorno, hola, yo he estado mirando, muchos sus videos, me parecen súper, pero en Colombia, no se consiguen muchos, de los productos, que usted recomienda, bueno, hay varias marcas, hay varias opciones, cada país, pues maneja diferentes, tipos de marcas, igual, pues podemos, pudiéramos ver, algunas marcas, como le puedo decir, es que desconozco, que medicamentos, o que laboratorios, trabajen allá en Colombia, entonces, en Colombia, si en Colombia, si va a alguna farmacia, y mira algún jabón, por ejemplo, mira algún jabón, que es dermatológico, le puede tomar alguna foto, y me la envía, y hablamos de ellos, o sea, lo reviso, y ya vemos, ya vemos si son, si son ideales, o igual, mandame un mensaje por privado, y ya le digo, si lo puede utilizar o no, Lidia, ya la me dice, mucho éxito, en su especialidad, muchísimas gracias Lidia, te mando un fuerte abrazo, Marcela Roja, me dice doctor, que opina de, de no sé qué, porque se cortó el mensaje, Paola Lugo, me dice, buenos días doctor, yo tengo una mancha en la cara, y me pongo una crema de difotona, habría que ver, qué tipo de mancha es Paola, porque hay veces, que se ocupan de pigmentantes, entonces, pero también protector del sol, sale el protector solar, y pues, el fotoprotector como el difotón, Nancy Ponce me dice, buenos días, lo veo de los Mochis Sinaloa, te mando un fuerte abrazo Nancy, hasta los Mochis Sinaloa, desde aquí de Culiacán, Araceli Martínez me dice, hola doctor, a mi hija, me le dio COVID, y después se le empezó a caer su cabello, que me recomienda, gracias por su atención, fotoral cápsulas, tabletas, una tableta por las mañanas, por tres meses, y le puede complementar, o lo puede ayudar con, una loción que se llama, lambda pill loción, y se aplica por las noches, sobre la piel cabelluda, Bella alguna me dice, buenas tardes doctor, algún tratamiento para la caída del cabello, ya le dejé mi like, saludos desde Estados Unidos, Bella, le invito a que vaya y vea mi video, hay un video de caída del cabello, se llama rutina básica de skin care, para pacientes con caída del cabello, vaya y chequelo, y si tiene alguna duda o pregunta, me la deja en los comentarios por favor, Norma Herrera, pero igual puede utilizar, el lambda pill loción, lambda pill loción, y con encima judías tabletas, doctora y la medicina sin sabor, se deja en la noche o se retira, Norma se deja, se deja como maquillaje, de hecho todos mis pacientes de acné, esas se la usan como maquillaje, agarra la medicina así como viene, no se humedece ni nada, se aplica, como si fuera talquito, como maquillaje más que bien, más que nada perdón, se aplica y se deja, de hecho te la puedes aplicar 3 veces al día, nada más que por ejemplo, pues si trabajas y eso, no vas a andar toda blanca la cara, pero si estás en tu caso, te la puedes aplicar después de tu lavado, te la aplicas como maquillaje, y te la dejas, porque porque tiene funciones importantes, y la verdad está comprobado, no he utilizado, la he utilizado hasta en mi bebé también, y pues ha mejorado bastante, cuando tiene enrojecimiento, irritación, se aplica, sirve para lo rosado, sirve para disminuir inflamaciones, para pieles irritadas, para pieles con quemaduras, sirve para todo, sirve para muchas cosas, para hiper sudoración, por ejemplo, si yo sudo mucho a estas partes, siempre les recomiendo que agarren maicena y se la apliquen como si fuera talco, para que absorba la humedad, porque acuérdense que a los hongos, y a los virus, y a las bacterias les gusta lo húmedo, entonces si quitamos ese ambiente, donde ellos se reproducen, puede menos riesgo de infección, ¿sale? ¿Alguna otra duda o pregunta? vamos a ver, hay muchos comentarios, muchísimos comentarios, ya he contestado mucho, muchísimos, y pues voy a tratar de seguir contestando, me dice, hola de Santiago, Ale, me dice de Santiago Chile, te mando fuerte abrazo, Annie Morales dice, doctor que es bueno para la piel seca, hacer ave crema hidratante, Annie, Nancy Ponce me dice, es por las imágenes, no se pueden poner números, ponga un cintillo con un link que lo tenga, Nancy, esa recomendación, un cintillo, ¿en qué parte? digamos, por ejemplo, que lo puedo poner aquí como un cuadro, algo así, y que salga el número, o como sería esa, la verdad, desconozco, no he querido hacerlo, por la cuestión de que, como voy empezando, no quiero que ya empiece con, con restricciones, o con alguna falla, o con una, de relación a la norma de la comunidad de Facebook, de YouTube, entonces, pues por eso no quiero, no he hecho eso todavía, como apenas estoy aprendiendo, cómo hacer los videos, y todas esas cosas, por eso me estoy adaptando, Marta Albert me dice, hola doctor, yo lo veo desde California, gracias por su ayuda y bendiciones, te mando un fuerte abrazo, Marta, ayuda compartiendo los videos, con sus familiares y amigos, Albert desde Chile, te mando un fuerte abrazo, hasta Chile, de Emily Velasque, me dice YouTube, no permite los datos personales, como el número, es el, los borra, muchísimas gracias, por la información, Emily, te mando un fuerte abrazo, a mi pal, me dice, el Instagram es buena opción, para contactar a todos, ajá, también ahí está, en Instagram, como doctor Francis Cuart, en todas las redes sociales, estoy con doctor Francis Cuart, o Francis Cuart, si no tiene mucho miedo, entonces, ahí para que vayan, y me siguen, en las diferentes redes sociales, y ahí están los métodos de contacto, y me pueden mandar mensaquillo por ahí, y pues les contesto, dice sugerencia, cuando haga un en vivo, ponga su teléfono, acostado, para que salga la imagen completa, acostada, porque ahorita se ve muy poquito, aunque, me imagino que se refiere así, algo así de lado, entonces, pues no sé, no sé si será diferente, la verdad, pero, pues lo voy a tomar en cuenta, no sé cómo, no sé cómo se vea, ahí ustedes, no sé cómo lo estén viendo, de hecho, estoy batallando bastante, porque yo tenía un tripié aquí, aquí me consultó, y se me quebró, de hecho, ahorita estoy improvisando, aquí miren, aquí tengo un teléfono, aquí en, en esta cosa, donde tengo mis, mis, cremas, y tengo algunas cosas, algunos aromatizantes, y mis plumas, entonces ahí tengo el celular acomodado, pero lo improvise así, para hacer el en vivo, ahorita rápido, pues entonces, pues, gracias por la observación, igual toma en cuenta, solo ponga su nombre, y oculte su teléfono, su nombre, su nombre, ya ahí si ya no entendían, ya me enredé, dije, solo ponga su nombre, y oculte su número de teléfono, o sea, no ha puesto ni el número de teléfono, no sé, ahí si ya me enredé, Reina Mejía me dice, hola amigo, bendiciones de Honduras, te mando un fuerte abrazo, Reina, Laura Rodríguez me dice, hola, yo me he puesto diferentes cremas, y me irritan la piel, podría en algún momento, hablar de este tipo de situaciones, tengo poco tiempo siguiéndolo, pero me parecen muy buenas, sus recomendaciones, claro que sí Laura, si tienes piel irritativa, hay cremas para pieles irritadas, cada tipo de piel, hay que tener en cuenta que, siempre hay que tener en cuenta, que los pacientes, no son recetas de cocina, no se tratan igual todos, aunque sea un acné, no le puedo dar ningún tratamiento, a todos los pacientes, mis recomendaciones, son recomendaciones generales, que le pueden ayudar a la mayoría, pero no quiere decir, por ejemplo, si yo dejo un jabón, que se llama acnait, no quiere decir, que a todos los pacientes, le voy a dar un jabón, porque ese mismo jabón, a un paciente, le puede quemar, le puede irritar, le puede dar un brotecito de granito, entonces, y como voy a saber, cuál es para cada paciente, bueno pues dependiendo, porque también es cuestión, de irle como, como le puedo decir, a ensayo y error, pues si, se deja un tratamiento doctor, me irritó el jabón, bueno pues hay que suspenderlo, y te voy a dar otra opción, así es esto, no es como que yo, tampoco no soy mago, no puedo saber, que te va a irritar, y que no, entonces, si no toque a mi irritar, un medicamento, lo suspendo, y le doy otro, y así le voy calando, igual los protectores solares, yo les puedo recomendar a uno, pero, va a ver que me va a decir doctor, es que, aunque sea muy bueno, yo por ejemplo, utilizo el Avene Mass Perfect, este, este me encantó, la verdad, es el que yo utilizo, es el que más me ha gustado, hasta ahorita, pero yo se lo puedo indicar, a alguien de ustedes aquí, y me van a decir doctor, no es que se es bien grasoso, me sacó granos, bueno pues es que tu tipo de piel es diferente, no se alcanza a ver, este es el que yo utilizo, pero, me puede decir doctor, es que esa me irritan, bueno es que, no todas las peces de las pieles son iguales, no todas las pieles son, son secas, no todas las pieles son, hiper seborreicas, todas las pieles que son, hiper sensibles, entonces, cada tipo de piel es diferente, cada tratamiento es diferente, pero pues Laura me dice, me irritan la piel, puedo utilizar una crema, que se llama Cleanance Hydra, es una crema, esa te puede ayudar, o CeraVe crema hidratante, normalmente la CeraVe crema hidratante, no está en irritativo, y es bien tolerada, por la mayoría de los pacientes, Marta Álvarez me dice, si un joven de 13 años, tiene una enfermedad del intestino inflamado, y tomo medicamentos para esa condición, le pueden salir mucho amnés, en la cara y cuello y espalda, no, normalmente no, los medicamentos que sacan amnés, normalmente son los corticoesteroides, como la germicin, cuadridero, barmicil, hidrocortisona, clobetazol, betametasona inyectable o tomada, hay que tener cuidado, o complejo B, suplementos alimenticios, con los que usan en el gimnasio, creatina, creatinina, proteína, todas esas cosas, pueden sacar granitos, si no me creen, vayan a un gimnasio, miran a los muchachos, o muchachas que están haciendo ejercicio, y más de uno va a tener granos, ¿sí? ¿y por qué? ¿y por qué? porque la mayoría de esos pacientes, toman suplementos alimenticios, aparte, si le agregamos exposición al sudor, al calor, fricción, humedad, y todas esas cosas, pues son otros factores, que se van aumentando, ¿sale? el riesgo de que salgan, pues las lesiones dermatológicas, doctor, bendiciones, te mando un fuerte abrazo, Reina Mejía, Paula Lugo, me dice saludos de Guasave, Sinaloa, doctor, yo uso la crema Lifotona, excelente, Paula, y pues te recomiendo que aparte de la Lifotona, utilices un protector solar, Amigo, tú no pones moderadores, Reina, la verdad no sé cómo se hace eso, no tengo, es el primer en vivo que hago, ah, tenemos buena respuesta, muchísimas gracias, ah, tenemos buena respuesta, pero no, todavía no sé ni que, sí se me imaginan que son los moderadores, ¿no? Pero no, no lo he puesto, no lo he activado, porque no sé ni cómo se utiliza muy bien esto, Irma Molina me dice saludos de California, te mando un fuerte abrazo, Irma, ayúdame compartiendo el video, por favor, y le invito a que se suscriba a mi canal, Jackie Chávez me dice, buenos días, me gustan sus videos, que recomienda para el acné juvenil, hay un video, que se llama rutina skin care básica, para pacientes con acné, vaya y mírelo, y si tiene alguna duda, me la deje en los comentarios, por favor, Manch1990 me dice, salud de Panamá, te mando un fuerte abrazo, Marcela Rojas, doctor, ¿qué opina de la alta florella? Ya lo contestamos, doctor, las verrugas en los ojitos, ¿cómo los elimino? Normalmente, yo las quito con electrocirugía, es lo más ideal, es menos expectativo, es más rápido, menos riesgo de dolor, menos dolor, y menos riesgo de infección, entonces, lo ideal es quitarle con electrocirugía, hay tratamientos también aplicados, pero, en la orilla del ojo, habría que valorar, en qué parte está la lesión, porque te puede quemar, ¿sale? a ver, algún otro duda, pregunta, doctor, puede recomendar algo para los hongos de las uñas, en pies, por favor, puedes aplicar, si tienes el engrosamiento de las uñas, te puedes aplicar inmediatamente, después del baño, una crema que se llama, Uriadin Ultra 30, Uriadin Ultra 30, es una crema que está formulada a base de urea, y se llama Ultra 30, porque trae 30% de urea, hay Uriadin Ultra 10, Ultra 20, Ultra 30, y Ultra más, ¿no? Entonces, entre más, entre más número tenga ahí, quiere decir que mayor cantidad de urea tiene, la urea, lo que hace es que ablanda la queratina, las uñas están hechas de queratina, entonces, ¿por qué se aplica inmediatamente después del baño? porque cuando está, digamos, cuando está hidratada la queratina, se absorbe más rápido la urea, y la urea, ablanda la queratina, después de que hacemos este paso, aplicamos la misil crema, o termina fina crema, en capa fina sobre las uñas afectadas, y pues eso es para atacar el honguito, el tratamiento es tardado, ¿no? Es tardado, va a tardar lo que tarda la uña en salir, normalmente la uña de los pies tarda desde 450 días, hasta más de 600 días en salir, y eso es lo que era el tratamiento, doctor, pero vi un mensaje, o vi un anuncio, donde decía que las uñas se curaban en dos o tres semanas, no es cierto, ¿sí? No es cierto, eso es pura publicidad de mercadotecnia, pero no hay ningún tratamiento, que te lo vaya a mejorar en tan poquito tiempo, a menos de que fueran terapias, ya más específicas como terapias, la terapia de pico segundos, pero ya son tratamientos mucho más costosos, y son ya tratamientos más de especialidad, ¿sale? Para que no se vayan con la finta de que tal medicamento en dos semanas me cura, no es cierto. Francisco Reyes me dice, pregunta, ¿cuánto tiempo se puede utilizar el retinol? Máximo tres meses, Francisco Reyes, máximo tres meses, con todos los cuidados del sol, y después de que lo termines de utilizar, se continúa con los cuidados de la piel, si no, muy probablemente van a regresar a las manchitas. Gler05 me dice, gracias por responderme, gracias a ti por estar aquí en el en vivo, María Saldana me dice, me gustaría que hablara de eczema, saludos de California, claro que sí vamos a hablar sobre pieles irritativas, pieles irritadas, pieles con eczemas, entonces, cuidados generales, Angélica Juárez, Telles me dice, hola doctor, bendecido día, muchas gracias por su atención, saludos de Ciudad de México, también un fuerte abrazo, Angélica Juárez, María Saldana, hay un video que dice, rutina básica de cuidados, para pacientes con pieles atópicas o hipersensibles, vaya y chequelo, y pues ahí le puede ayudar, no me acordaba que tenía ese video, Grima Molina me dice, doctor, para la flacidez de la cara y las cicatrices del agné, puedes aplicar, para eso normalmente yo dejo tretinodina crema al 0.05% en las noches, en capa fina, a tolerancia, y en el día, un protector solar, FPS 50 más de la marca que tú quieras, entonces puedes checar algunos de los que he recomendado en mis otros videos, y pues sería todo, por lo pronto, Janet Sierra, gracias, es para rugas, dice, a mi padre, gracias a todos por consultarme, ya estoy suscrita, y estaré atenta a su video, muchísimas gracias Annie, te mando un fuerte abrazo, hace el colorado, me dice, hola, saludos desde Medellín, Colombia, te mando un fuerte abrazo, ayúden compartiendo, y te invito a que te suscribas a mi canal, dice, no sé cómo es el nombre, dice Milán, y él, algo así, si Medina, dice, hola doctor, saludos desde Venezuela, tienes algún video que hable de las manchas en el rostro, si, hay un video, que es, no sé si la tengas, pero si es de piel madura, hay un video que dice, rutina básica para pieles maduras, ese está bien, si es por manchas, por ejemplo, por cuestiones dermatológicas, porque tuvo acné o cosas así, hay uno que dice, video, hay tratamiento, tratamiento, o disminución de marcas, y cicatrices por pacientes con acné, se le puede servir, me dice, Silvio Orozco, ayúden por favor doctor, mi línea tiene un seño, si tiene muchos puntos negros, hay un video, igual, un video, de que se llama, rutina básica skin care, para pacientes con acné, ese le puede servir, ahí hablo de medicamentos, antiimperfecciones, y pues medicamentos, que le van a servir con los puntos negros, Ángel Arriba me dice, buenas tardes doctor, los saludos de Connecticut, mi pregunta es, tengo un niño de 13 años, tiene mucho acné, que me recomienda, muchísimas gracias, Ángel Arriba, es la misma recomendación, vaya y mire el video, que se llama, rutina básica de skin care, para pacientes con pieles, con tendencia acné, o pacientes con acné, voy a ir a chequelo, y si tiene alguna duda, pregunta me ve, la deja en los comentarios, dice María Pulido, me encantan sus videos, y todas sus recomendaciones, soy de Ciudad de México, te mando un fuerte abrazo, María Pulido, y le invito a que me ayudes, a compartir los videos, y se suscriba a mi canal, Lidia Ayala, muchísimas gracias doctor, por comentarle mi pregunta, bendiciones a todos ustedes, y bienvenidos aquí a mi canal, Lucero Martínez, me dice, Lubriderm tapa dorada, para restaurar la piel, aquí en Colombia, hablo para mi piel, si te puede servir, si te puede servir, de hecho muchos dermatólogos, la recomiendan, pero, yo te recomendaría más, si tienes la manera, de comprar Cera B crema hidratante, Cera B crema hidratante, es una marca dermatológica, trae seramidas, trae ayuda, con una cuestión de reparadora, de función, digo, la barrera epitelial, la repara, y pues aparte, como te digo, es hidratante, y es hipoalergénica, entonces la mayoría, de los pacientes, lo toleran. Ana Marcela, me dice, hola doctor, soy su seguidora, desde Argentina, te mando un fuerte abrazo, hasta Argentina, muchísimas gracias, por seguirnos, y pues le invito, a que nos ayude, compartiendo los videos, denle me gusta al video, por favor, denle me gusta al video, dice Lucero Martínez, lugar, ok, ya lo checamos, nada, si pueden ser, me dice, doctor, lo invito, a que participara en el canal, en el canal, otro canal de YouTube, con un tema de su área, le interesaría participar, yo vivo en los mochis, soy la moderadora, y podríamos hacer la colaboración, por restring, Nancy, de que trata tu canal, igual, manda un mensaje, por whatsapp, checa, o por el instagram, doctor francisco, o francisco arce, no me acuerdo, o si no, pues vea mi página de facebook, doctor francisco arce, y manda un mensaje, por ahí, ahí está mi número de whatsapp, para que me contactes, y ya vemos de que, de que, de que es el canal, pero si, si podríamos verlo, igual, Nancy Ponce, pues le invito a que compartan mis videos, igual podemos, podremos, pues, aumentar un poquito más, la cuestión de las de los seguidores, y de las vistas, suscriptores, Ana Marcela, me dice, ya la checamos, Flora Cremas, me dice, le gusta la línea, Hyde Food, de champú, de condicionador, y mascarillas de Garnier, para uso general, y si le gustan los champú, quedan shoulders, para prevenir caspa, no es como tal, un tratamiento, el head shoulders, si ayuda un poquito, para prevenir, pero no es como tratamiento, entonces, pues si es buena opción, las otras marcas, que me conteste, que me, aplicó aquí, bueno, que me puso aquí, de Hyde Food, no las conozco la verdad, y la mascarilla de Garnier, prefiero otras marcas, la verdad, las marcas más dermatológicas, Yuriel Mendoza, no quiere decir que sean malas, pero no las conozco, si, no te puedo decir, si son buenas o no, entonces, Yuriel Mendoza, Rodríguez me dice, hola, bendiciones desde Costa Rica, bendiciones que compro, para pequitas en la cara, no son muchas, un protector solar, nada más, Yuriel, y elifotona, acá, guión, NMSS fluido, Dolores Rodríguez me dice, al doctor, lo veo desde España, me gusta mucho sus videos, y es muy buen profesional, además es mexicano, y me encanta México, muchísimas gracias Dolores, le mando un fuerte abrazo, le invito a que se suscriba, y me ayude compartiendo los videos, para llegar a más personas, Mari me dice, hola doctor, que crema recomienda, para las líneas de expresión, que sean de farmacia, lo estoy viendo de Chicago, erifotona, erifotona, creo que la puede conseguir, sin ningún problema, en Estados Unidos, si no la encuentran en las farmacias, búsquela en Amazon, o en Mercado Libre, si, Vizcobarubis me dice, oye doc, muchas gracias, por tener la paciencia de leernos, y atendernos, y te sigo, ok, estamos siguiendo lo mejor, siempre para ti, muchísimas gracias, y te mando un fuerte abrazo, y puedes ayudar a compartir los videos, puedes poner link, así los hacen los otros youtubers, voy a checar, voy a checar con otros videos, para ver como le hacen, y pues muchísimas gracias, por el apoyo a todos ustedes, Betsy Martínez, y soy el autor nuevamente, yo de Colombia, la maicena que usted dice, que se puede aplicar en el rostro, como se debe de aplicar, se aplica dos o tres veces al día, sobre la piel limpia, y seca, es un polvito, la agarras como viene, se lo aplica como si fuera maquillaje, y ahí lo deja, no ocupa nada más, no ocupa merecer nada de eso, sale, me dice, de frente estás bien, muchísimas gracias, dice Luz Estela, se ve bien doctor, ok, excelente, toma en cuenta, Diana Malave de Limo, dice hola, saludos de Mérida, Mérida, Yucatán, le mando un fuerte abrazo, Diana hasta Yucatán, Ericka Rodríguez, dice hola doctor, soy de Chile, alguna recomendación para cicatrizar y heridas de herpes labial, puede utilizar, y tal del mol crema, y tal del mol crema, crema, perdón, y tal del mol crema, bien fue la pronunciación, o filtro estimulina crema, en capa muy finita, una o dos gotitas, le expande sobre la lesión, salen, eso está bien, en ser ético y responsable, muchísimas gracias, y Escobar Rubio, este mando un fuerte abrazo, María de Luz Villalobos, dice hola doctor, buenas tardes, buenas tardes, nos saluda, le invito a que se suscriba a mi canal, y me ayude a compartir el video, denle me gusta el video, por favor, y me ayude compartiéndolo, Karim Navedo, y Samanice, y para las personas que tenemos mucha barba, y nos pica, puede aplicarse, agua termal, como hidratante, agua termal como hidratante, para desinflamar las lesiones, y más si se rasura, entonces, agua termal como hidratante, y por la noche se puede aplicar, maicena blanca en polvo, ahí sobre la barba, para que ayude con antiinflamatorio, y disminuya las molestias, una hora en vivo, ya tenemos una hora en vivo, muchísimas gracias a todos los que están viendo aquí, ya tiene una hora aguantando aquí la, 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 como se dice, la transmisión, muchísimas gracias por todo el apoyo, la verdad, y bienvenido a todos los nuevos suscriptores, bienvenido, bienvenidos, bienvenidas, vamos a seguir contestando, un ratito más, Laura Rodríguez, gracias a usted por estar aquí en vivo, Sara 95 me dice, buenas tardes, soy de Veracruz, me da picazón en la cara, sobre todo en la frente, y no me gusta, porque se me pone oscuro, porque me rasco todos los días, que crema puedo utilizar, doctor, utiliza, ahí se está moviendo esto, agua termal, mete el agua termal, refrigerador y aplícate la forma de residuo, en caso de molestias, cuáles molestias, ardor, dolor, comenzón, resequedad, si la comenzón es muy intensa, te invito a que tomes, flexofenadina, tabletas de 180 miligramos, una tableta por las mañanas, antes del desayuno, por unos 10 días, Analia, bien, me dice, muchísimas gracias, te van a vueltas, dice María Luz Villalobos, disculpe, que restaurante nos recomienda, para piel sensible, lo del supermercado, me genera mucha resequedad, hay uno que se llama, bueno, hay varios productos, varios restaurantes, que son hipoalergénicos, le recomiendo uno, nada más que no sea, que no tenga perfume, que no tenga alcohol, de preferencia, que sea hipoalergénico, pero sería cuestión, de ir probando diferentes marcas, chicos, lo voy a dejar, llegó pacientito, entonces, puede ser muchísimas gracias, por tenerlo en vivo, disculpen a todos los que no contesté, y estén pendientes del próximo en vivo, y hasta la próxima, cuídense muchísimo.